Queridos hermanos, bienvenidos a la Santa Eucaristía. Hoy la Iglesia recuerda a Santa María Virgen, Madre de la Iglesia. Y se recuerda a través de un decreto de la Congregación del Culto Divino que el Vaticano ha establecido que la memoria de Santa María la Virgen, Madre de la Iglesia, se celebre cada lunes después de Pentecostés. Pues, ¿por qué la celebramos? Porque María estuvo en el camino de la cruz, María estuvo al pie de la cruz, María estuvo con los apóstoles cuando llegó al Espíritu Santo. Y por eso hoy conmemoramos a la Santísima Madre, la Madre del Pentecostés, la Madre de la Iglesia, pidiéndole a ella para que siga intercediendo por nosotros, para que siga intercediendo por la Iglesia de su Hijo, por la Iglesia de Cristo. Bienvenidos, hermanos, a esta Santa Eucaristía que nos llena de alegría porque tenemos la fuerza del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre la Virgen, sobre toda la Iglesia. Bienvenidos. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos guía en el camino, ella guía nuestros pasos, porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, nos encomendamos a Santa María, Madre de la Iglesia, pidiendo a ella que estuvo al pie de la cruz y estuvo con los apóstoles en la avenida del Espíritu Santo, siga estando con nosotros, amparándonos con su intercesión. Pedimos por la Iglesia para que en medio de persecuciones siga saliendo con la bandera del amor, la bandera de la paz. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos ahora nuestros pecados. Pedimos perdón al Señor. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Oremos, Oh Dios, Padre de las Misericordias, cuyo unigénito clavado en la cruz entregó a su propia Madre, la Santísima Virgen María, también como Madre Nuestra, concédenos por su amorosa intercesión, que tu Iglesia sea cada día más fecunda, se colme de gozo por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios del libro del Génesis. Después que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, llamó el Señor Dios Adán y le preguntó dónde estaba. Él le contestó, te sentí venir por el jardín y me dio miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Dios le preguntó, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿será que comiste del fruto del árbol del que te prohibí comer? El hombre respondió, la mujer que tú me diste para que me acompañara fue la que me dio de ese árbol y yo comí. El Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué fue lo que hiciste? La mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Entonces, le dijo el Señor Dios a la serpiente, por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales, salvajes y domésticos, caminarás arrastrándote y comerás polvo de los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. La descendencia de la mujer te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todas las naciones. Alaben al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Alaben al Señor todas las naciones. Se dirá de Sion uno por uno. Todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Tu palabra me da vida confío en ti Señor Tu palabra es eterna y en ella esperaré El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Junto a la cruz de Jesús estaba también su madre la hermana de su madre María de Criofaz y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo que él tanto amaba Jesús le dijo Mujer este es tu hijo luego dijo al discípulo esta es tu madre y desde aquel momento el discípulo la recibió como su propia madre. Después sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final Jesús dijo Tengo sed Había allí una vasija llena de vinagre empaparon pues una esponja la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre dijo Jesús todo está cumplido e inclinando la cabeza entregó su espíritu como era víspera del sábado los judíos le pidieron a Pilato que mandara quebrar las piernas de los crucificados y retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz hasta el día siguiente que era un sábado muy solemne los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús pero cuando llegaron a él al ver que ya estaba muerto no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús Oh Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo expírame siempre lo que debo pensar lo que debo decir como debo decirlo lo que debo callar como debo actuar lo que debo hacer para la gloria de Dios el bien de las almas y mi propia salvación Espíritu Santo dame agudeza para entender método y facultad para aprender sutileza para interpretar gracia y eficacia para hablar dame acierto al empezar dirección al programar perfección al acabar amén queridos hermanos como decía al inicio de la Eucaristía un decreto de la congregación para el culto divino el Vaticano ha establecido que la memoria de Santa María Virgen madre de la Iglesia se celebre cada año el lunes siguiente a Pentecostés y hoy celebramos esta fiesta de la Virgen madre de la Iglesia primero es pues pensar y ver de donde viene este título a la Virgen como madre de la Iglesia pues todo viene desde la palabra de Dios porque escuchamos en el Evangelio donde estando Jesús en la cruz y al ver a su madre y cerca de ella el discípulo que tanto amaba Jesús le dice mujer este es tu hijo y luego le dijo y luego le dijo al discípulo esta es tu madre en esas palabras encontramos como Jesús le está diciendo a la mujer a María María este es tu hijo estos son tus hijos la Iglesia son tus hijos y luego a la Iglesia en la persona de Juan le dice esta es tu madre y por eso la Iglesia recuerda y celebra hoy a María como madre porque no solo estuvo al pie de la cruz la Virgen estuvo en el camino de la cruz la Virgen luego estuvo con los discípulos ella no quedó por fuera cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles sobre la Virgen ella estaba allí con ellos porque es la madre de la Iglesia y dice el Evangelio que desde ese momento aquel discípulo se llevó dice la recibió como su propia madre y eso es algo bonito porque eso es lo que nosotros sentimos de la Virgen nosotros la recibimos como nuestra propia madre porque eso es lo que es y para que nazca un ser humano se necesita de un padre y de una madre y lógicamente para la creación del género humano para el universo se necesitaba de una madre y pues hemos escuchado que en la teología Dios es padre y madre a la vez pero quería darnos también la figura de la mujer como madre santísima y escuchamos en la primera lectura como como por una mujer entró el pecado al mundo entró la desobediencia pero por otra entró la gracia de Dios entró la ayuda de Dios y ya hemos escuchado muchas no historias porque a veces hablamos de historias como que en el pasado como que dudamos desde que existió hemos escuchado hechos de la Virgen en sus apariciones que lo que habla es hablarle a sus hijos hablarle a su hija la iglesia y la iglesia la escucha la iglesia también ve como sus discípulos pues caminan de la mano de la Santísima Virgen María porque los discípulos tenían a la Virgen María cuando vino el Espíritu Santo porque la Virgen era seguro quien les consolaba quien les animaba quien oraba quien le daba fuerzas a los apóstoles hoy la Virgen sigue dándonos fuerzas en estos tiempos tan difíciles tiempos que todavía hay persecución tiempos en los que todavía hay momentos adversos que nos puede limitar o frenar a cumplir la voluntad de Dios por eso queridos hermanos qué importante es que nosotros cada día podamos celebrar la fiesta de la Virgen la Virgen muchos creen que vino a quitarle el puesto a Jesús a su hijo no hermanos fijémonos en cada imagen de la Virgen cada imagen de la Virgen tiene a Jesús no dándole la espalda a los demás en los brazos de la Virgen el niño siempre está de frente como le está a la Virgen y la Virgen lo tiene en sus brazos diciéndole aquí está mi hijo escúchenlo búsquenlo eso es lo que hace la Virgen y por eso la Iglesia hoy con mayor énfasis celebra a la Virgen como madre de la Iglesia universal por eso no nos sintamos desamparados no dejemos de rezar el Rosario a la Virgen en esta parroquia durante el mes de mayo se rezaron alrededor de mil seiscientos rosarios es decir mil seiscientas familias rezaron el Rosario a la Virgen Santísima pidiendo por la Iglesia porque ella es madre de la Iglesia y como ha traído frutos esa hermosa oración a la Virgen vemos más feligreses en nuestra comunidad vemos más gente enamorada de las cosas de Dios vemos más gente comprometida con la misión de la Iglesia nosotros que no seamos ajenos a rezar a la Virgen para que cada día nos dé mayor empeño y perseverancia en este camino de santidad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio de siempre por los siglos de los siglos amén oremos hermanos por la Iglesia para que guiada bajo sus ministros sea ejemplo de testimonio de fe viva roguemos al Señor te lo pedimos Señor por intercesión de María madre de la Iglesia pedimos por las Iglesias hermanas que viven la persecución por la paz en Jerusalén incluso por en Ucrania que también ha sido perseguida para que Dios los consolide en el amor y para que la Iglesia de Cristo se mantenga de pie con los cristianos que dan su vida por ella roguemos al Señor te lo pedimos Señor pedimos al Señor por todos nosotros somos miembros de ella para que nos sintamos protegidos con la intercesión de la Virgen así como los discípulos se sentían llenos de confianza en medio de la madre de Jesús roguemos al Señor te lo pedimos Señor Padre bueno recibe nuestra súplica tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela bendice al mundo entero amén junto a este altar ofrecemos el pan y el vino no solo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión hoy hoy quedan sobre este altar nuestras vidas oh Señor haz que sepamos luchar para conservar tu amor como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe Señor nuestras ofrendas y conviértelas en misterio de salvación que con su poder nos inflame en el amor de la Virgen María madre de la iglesia y nos asocie más estrechamente con ella en la obra de la salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María quien al aceptar tu palabra con limpio corazón mereció concebirla en su seno virginal y dar a luz a su hijo preparó el nacimiento de la iglesia al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino ella tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo esperando con los apóstoles al espíritu prometido al unir sus oraciones a los que los discípulos ella se convirtió en el modelo de la iglesia suplicante desde su asunción a los cielos ella acompaña con amor materno a la iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celestial hasta la venida gloriosa del señor por eso con todos los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar santo 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 es el señor dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor oh sana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío dios mío yo te adoro bendito y alabado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumentan nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de cristo santificanos sangre de cristo protégenos sangre de cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario juan alberto su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por ti jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el señor esté siempre con todos ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está jesucristo el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarda nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el señor dichosos los que lo buscan les invito hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual señor jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que somos y tenemos damos gracias a Dios por darnos vida vida en abundancia damos gracias a Dios por darnos a María como madre de la iglesia damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias gracias Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y le cantamos a nuestra madre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Madre de la Iglesia! ¡Que viva! Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Recibida la prenda de la redención y de vida, te suplicamos, Señor, que tu Iglesia, con el auxilio maternal de la Virgen, ilumine todas las naciones con el anuncio del Evangelio y cubra por la efusión del Espíritu el mundo entero. Por Cristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Con la alegría de que tenemos a María como madre de la Iglesia fundada por su Hijo, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te bendiga.